Mira, me va a freguer a todo Rango 10 de Vichichil ¿De Vichichil? ¿Qué es Rango 10, amigo Alejandro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es verde, moco! ¡Te amore! ¡A la alma, te amore! No, ese le tienen la review en el canal, amigos Tienen la review Oye, qué bonito verde, ¿eh? Qué bonito verde, cambiamos de sitio ¿Qué hacemos aquí? ¿No ves? ¿Por qué no sale el chat? ¿Dónde sale el chat? Vamos, Heison, Rango 12 ¡Ojo, amigo! Hemos sacado nuestro primer Nuestro primer Conference League O como se llama esa carta, amigos Y vamos a ver qué tal Rango 2, nuevamente es ahí 2005, ¿eh? Rosadito, eso Es poder, le he sentido un pelito en, ya saben, chicos Se viene la recompensa, estamos en directo en Twitch Seguime en Twitch, amigos Bro Oye, ¿tienes de diario? ¿Ese es que estaba en nada? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuántos de los tienes? No te puedo creer Yo quiero a este, ¿eh? Este me tiene que salir mañana, chicos En YouTube no me tiene que salir este mañana Locura, ¿eh? Quiero escuchar el grito Dios mío, qué locura La puta madre La mano virgen del papitas, ¿eh? La mano virgen del papitas Pero deja que yo le diga Que estoy en YouTube ¡No! No lo mandes No lo mandes Y sale otro ¿Ves a ti? Ah, no Hoy Valencia, bueno Valencia corre Lo ha mandado Se nos quitó la suerte Si Valencia Solo la gente Ecuador Otro Uh, Bastoni Uh, Rafinha Rafinha Bastoni Yo creo que Rafinha, ¿verdad? Rafinha, ¿verdad? Rafinha Rafinha La emoción La emoción Que hizo No te veo Qué rico Anteo Hernández Y el rojito Pero sobre todo Sale Anteo Hernández Pero a mí me salió Me puede acararte especial Así que Yo me voy feliz Yo me voy feliz En verdad Andamos Con mis rosas A mí tienes que decir Ojo Vamos Camila ¿Verdad? A ver Tala 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 Pero todo Pero ahorita Con Marte Me conformo Ojo Está bien Marte es de aquí Me cae en vez Que me voy a liar ala que suerte, quiero mi supa amigos, quiero mi supa